No mucho porque le va a salir bien gordo. Esto hay que rellenarlo para que ya tenga agarrado, agarre con este. Aquí sería la cosa de abrir la ventana con la misma tela del post. Cuando querés dejar una ventana, esto se queda ahí, ¿no? Entonces, en este bloque tenés que poner una madera hasta la altura que vas a dejar tu ventana. Los dos lados sellás eso y otra vez continúas tu rollo. Es mejor que no tenga mucho barro. Cuando no tiene mucho barro, tiene que haber algo presionado que choque a casa del otro. Queda duro. No importa, le vamos a hacer pasar para allá. Que pase para allá. Ahí que se quede, ya no lo presiono. Para poder poner un adobe más arriba. Ahí no. Ahí está. Ahí está. A mis señoras no las dejó tanto. Ryo que querés a próxima. Ahí está. Time for now. Gracias.